Sí, se acordó, se está esperando y creemos que fue un buen acuerdo dentro de lo que se trabajó con el cuerpo de delegado, así que cedimos un mes y ya los municipales estamos esperando el mes de mayo recibir este incremento que va de los 2.000 o 3.000 pesos, con una salvedad que la categoría alta lo recibe en el blanco. En este caso, ¿hay alguna posibilidad de que si la inflación sigue subiendo ustedes pueden llegar a hacer otra paritaria durante el año? Sí, eso quedó plasmado en el acta de acuerdo, así que esperemos que llevan vacas, así que queremos que al país le vaya bien, pero con todo este ajuste que está implementando el gobierno nacional, es muy posible que la inflación lo baje, y bueno, nos sentaremos a discutir de nuevo con el Ejecutivo, y va a ser cuando las bases lo soliciten, las bases fueron los que solicitaron este incremento y nosotros tenemos mandato de base. ¿Una negociación difícil con el municipio? No, hubo mucho trabajo, ya se venía trabajando desde hace un mes, así que no, hubo chalo, hubo entendimiento, hubo acuerdo, y fue lo mejor para los trabajadores, así que los trabajadores, como te repetí, en el mes de mayo estarán cobrando este aumento, esta equiparación salarial, ¿esto va a impactar en el aguinaldo? Sí, sí, porque se cobra a partir de abril, así que llega con el primer sal.